Tuviste pasado, ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte aquí Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz por tenerte aquí Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz